Aquí quiero dejar claro que las cifras que nosotros hemos mencionado en lo que se refiere a compras y contrataciones son de aproximadamente 200 millones de dólares. Nosotros nunca hemos mencionado cifras de 7 mil millones de lempiras, que yo no sé de dónde han salido. La comisión interventora, la cifra que mencionó es de 200 millones de dólares. De esos 200 millones de dólares, tres contratos representan más del 85% de las compras y esos tres contratos, según consta en el informe, tenían una sobrevaloración promedio de aproximadamente 50%. O sea que estamos hablando de una sobrevaloración de más o menos 100 millones de dólares. De esos 100 millones de dólares, doña Vilma les acaba de explicar que 60 millones de dólares prácticamente han sido recuperados en materia del caso de Dimesa y aproximadamente una suma de 35 millones de dólares más en el caso de COSEM y de MOFIS. Por tanto, la cantidad de la recuperación ya supera los 2 mil millones de lempiras de los 4 mil millones que había de venta. Ahora quiero volver a aclarar, de los 4 mil millones de venta, 2 mil millones son los que se estima la sobrevaloración. Si ya recuperamos más de 60 millones de dólares, lo que queda por recuperar es más o menos un 20% de acuerdo del valor restante. Por tanto, es importante reconocer esa labor. Yo quiero quedar claro en algo también. En nuestro informe, porque veo que es mucha la pregunta en relación a ese tema, en nuestro informe nosotros fuimos claros de nombres y apellidos de los miembros responsables, tanto de las empresas como de la Junta Directiva. Y allí hay miembros de todos los partidos políticos, de todos los partidos políticos. Por tanto, creo yo que no es correcto o no es justo señalar al partido que pidió la intervención del Seguro Social, en este caso, al Presidente de la República, como el responsable de todo esto. Es todo lo contrario. Este es el único gobierno que ha hecho dos cosas. Uno, perseguir a los que en su momento desfalcaron al Seguro Social y espero que lo sigan haciendo valientemente hasta llegar hasta las últimas consecuencias, independientemente de qué partido político represente. Y dos, no menos importante, pagarle una deuda histórica al Seguro Social de más de 3 mil millones de lempiras que se debían y que a partir de la aprobación de la Ley Marco de Protección Social se va a poder amortizar. Son dos avances que son importantes, que la población los conozca, que la población los valore y no solamente mencionar la suma de unos cheques que no llegan ni a 750 mil lempiras. Ulises Aguirre... Tal vez sería importante ampliar un poco porque, como ha dicho el licenciado Salinas, estamos hablando de más de casi 2 mil millones de lempiras de recuperación, pero cuando hablamos de recuperación no se entienda que es dinero que está entrando al Seguro Social y que con ese dinero me van a preguntar ¿y por qué no se compran medicamentos? Señores, lo que se está recuperando es que no vamos a pagar un endeudamiento, escúchese bien, un endeudamiento de esos casi 2 mil millones de lempiras que el Seguro tenía que pagar por esas compras que habían sido sobrevaloradas y por tanto lo que nos estamos ahorrando es que de los ingresos que recibe el Seguro ya no tenemos esa obligación que pagar y esos dineros poco a poco que se vayan recibiendo de las cotizaciones de tanto de los empresarios como de los trabajadores van a ser orientados hacia los derechohabientes, pero no es un dinero que lo hemos recibido en este momento en el valor indicado, sino que hemos dejado de pagar ese valor que estaba sobrevalorado en esa cuenta. Yo quiero aclarar bien esto porque si no después puede dar un malentendido.